Hoy leeré un cuento escrito por mí. Le puse de título 30 segundos. Muchos nos hemos preguntado alguna vez ¿qué se siente antes de morir? ¿Cómo se experimenta ese momento de desprendimiento de la vida? ¿Hay dolor? ¿Hay sufrimiento? ¿Nos invade el terror por dar el paso definitivo hacia lo desconocido? ¿Realmente vemos pasar a toda nuestra vida por delante en tan solo un instante? Yo tuve la suerte o la mala suerte de vivir ese momento. Pero sin más preámbulo ya demos comienzo al cuento 30 segundos. Espero que sea de tu agrado. A pesar de que había pasado mucho tiempo de aquello, Raúl, aquella tranquila tarde en la playa, esperando la puesta de sol, se acordó de tres cosas. Sin quererlo, de aquellas tres cosas. Y había una que nunca llegaría a entender. ¿Por qué debía haber asaltado aquel furgón de seguridad? Llevarse el dinero y, sobre todo, ¿por qué todo iría bien? Estaba seguro y solo podía recordar que sentía pena de no haberlo intentado. Aquella pena, aquel arrepentimiento de no haberlo hecho y que unido a los otros dos pensamientos que duraron solo 30 segundos. No era un ladrón, pero posiblemente como le pasa a aquellos que lo han sido, trabajaba por él una especie de piloto automático que permite actuar con una rapidez ilusitada. Nunca lo entendería. Sería una broma del subconsciente. El proceso mental que le había llevado a arrepentirse de no haber hecho algo que tenía que haber hecho. Y no hizo ni haría nunca. Ese día, como tantos, el viento del evento estaba en calma. El levante en calma convierte a las playas de Cádiz en un paraíso total. No existe mejor clima. Pensaba. En los veranos que este desconocido levante en calma aparece, con él aparece en una tranquilidad inusitada, una paz y una belleza inconmensurables. Recordaba las playas de Algarve, las playas de la península de Troia, Varadero, Santo Domingo, las costas del sur de Francia. Definitivamente, nada mejor que las playas de Cádiz. Eso sí, con levante en calma. Definitivamente no había lugar ni momento mejor que aquel que, ahora, le traía después de tanto tiempo este recuerdo. ¿Por qué se arrepintió de no haber intentado asaltar el furgón de seguridad si estaba seguro que saldría bien? Aunque en principio su intención era tomar el sol tranquilamente hasta el atardecer para coger con su cámara la puesta de sol, vinieron aquellas tres ideas que en aquellos treinta segundos pasaron por su mente. Algo estaba claro. Se alegraba de no haberlo intentado. Llegó a entender que todo debía ser un complejo sistema del subconsciente que Arapahar había experimentado de forma real. un complejo esquema psicológico y definitivamente se rindió. Sabía que aquella duda le duraría siempre y no quería volver a intentar entenderlo. Pero pensó en las otras dos cosas que sí entendía. Su madre, que hacía años que se fue, claro, al cielo. No había otro lugar donde ella pudiera ir, el cielo que debería ser aún mejor que el levante en calma de las playas de Cádiz. Para acordarse de su madre, que a pesar de que ya se había ido hacía veinte años, no necesitaba ninguna explicación. Estamos aquí solo de paso, pensaba. En cada lugar y a cada momento aparecen beneficiados y desprotegidos que el azar va a crear para incomprensión del desprotegido. No siempre puede el sistema desproporcionado del azar repartir protección saltándose el amor de una madre. El amor que te da y el que tú tienes que dar a unos hijos. No hay mayor fortuna que una madre dure toda la vida, pensaba. Estaba seguro de que había salvado en muchas ocasiones en las que se había arriesgado al máximo y allí había encontrado su mano. Tenía que ser su mano, su mano. En las rupturas sentimentales, su mano. No, en evitar las caídas. La percepción de realidad de su protección era inherente en él. Transcurren los ciclos y la vida sigue y en los peores momentos ella acude y te da la mano. No había duda de que entendía que aquel día en concreto ella hubiese aparecido de la misma forma que sus hijos y el asalto al camión de seguridad. Raúl y su maravillosa puesta de sol en aquella playa aquel día con levante en calma pensaba que él era como todos. Un cúmulo de sentimientos que quería comprender en su totalidad y entender algo inexplicable. Lo cierto, la verdad es que sentía tener una conexión con la vida más allá de la suya y que esta conexión tenía mucho que ver con su madre y sus hijos. Sabía que estaba viviendo gracias a ellos. Había oído decir, todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Aquel día salía contento y seguro de que le aceptarían el presupuesto. Con este serían cien clientes. Y él iba a toda marcha, a toda vela. Al salir del garaje revisó el presupuesto y lo dejó en el asiento derecho. Ya casi llegando circulando hacia el barrio. 120 kilómetros por hora observó que un camión ponía el intermitente para adelantar a otro camión. Y calculó en ese momento adelantar a ambos. El primero, que empezó a adelantar al segundo camión, repentinamente frenó a la altura del conductor y saludándole, le agitaba la mano. Para ello tuvo que frenar. Redujo mucho la velocidad y entonces Raúl pisó el freno. Con la mala suerte que al frenar, el coche viró a la izquierda y cuando intentó corregirlo para ponerlo recto su vehículo, se puso boca abajo. Recordaba que veía la carretera con la cabeza en el suelo corriendo a mucha velocidad y veía saltar chispas del roce de la carrocería y aquí empezaron a correr 30 segundos. Una luz blanca, tan pura y brillante que parecía irreal, lo atrapó. Una luz blanca y constante no lo dejaba salir de una especie de túnel que se adueñaba repentinamente y a cada segundo de aquellos treinta, de el espacio a la velocidad del tiempo de forma total, haciéndose dueña de todo y queriendo comprimir su vida en aquellos segundos que acompañaron a Raúl de una forma que no olvidaría nunca. Una luz blanca y tres cosas pasaron por su cabeza, solamente tres. Una era su arrepentimiento por no asaltar el banco. Sintió pena por no haberlo intentado. Otra era su madre. Aunque no recordaba en qué orden se aparecieron las tres situaciones, sabía que ella lo miraba y le acercaba la mano con aquellos dulces ojos negros y estaba allí con él. Después, de forma muy rápida, sin saber en qué orden aparecieron sus hijos, la mayor en el aire flotando, esperando caer sobre sus brazos seguros y fuertes que le acababan de lanzar al aire. Mientras, ella reía, la más pequeña tirándole de los pantalones, esperaba su turno. Estaba clarísimo que le reclamaban que querían que volviese pronto. Sin realizar el atraco, con la mirada de su madre y la exigencia de sus hijas al juego, despertó en la sala de urgencias del hospital. La enfermera le dijo que podía más chases. Solo tenía tres puntos en el hombro izquierdo y varias rozaduras en el codo y en la rodilla izquierda. —¿Quién me ha traído aquí? —preguntó Raúl. —No, sin agradecer la cura que le acababan de hacer. Le trajo la ambulancia. Ha estado usted una hora sin conocimiento, pero ya le hemos dado el hasta. No es nada grave. Treinta segundos. Todo duró treinta segundos. Para resumir en lo que solo había importado. La persona que más te ha amado y aquellas que necesitan de tu amor. El asalto no importa. Tampoco tenía ya ninguna intención de quererlo entender. El sol se estaba poniendo. Esta es otra luz. Es la luz que se va a tragar el horizonte como señal de que va a nacer en otro lugar y en otro día. El levante seguía en calma. Raúl apura una cerveza y mientras graba la puesta de sol se sonríe y piensa que no va a intentar más entender de las tres cosas aquellas únicas cosas que importan eran dos. Ojalá el tiempo siga así. La alegría y la sea y la hasta la derecha y